Adelantó que el Auditorio Cultural experimentará algunas transformaciones que incluyen la creación de una terraza del artista para promover los espacios de luz, paz y encuentro, así como mejoras en la infraestructura. De la misma forma se creará el proyecto La Voz de los Creadores, que busca tomar en cuenta a aquellos artistas venezolanos con años de experiencia. Vamos a desempolvar un bonito proyecto que aquí en la Casa del Artista tenían, que es la voz de los creadores, que no es otra cosa que visibilizar a esas glorias del arte, del entretenimiento, de la cultura en general. Mesutti resaltó que entre estos artistas se encuentra el director Román Chalbot, la maestra de la danza Sandra Rodríguez, entre otros. Explicó que ellos contarán sus historias en un formato de 30 minutos, que será transmitido por Televisión Nacional. Asimismo, Mesutti dio a conocer otros proyectos. Vamos a tener también un programa que le hemos denominado La Casa de las Bromas, también en cápsulas de 15 minutos que nos sirvan para la web y nos sirvan para televisión. Este proyecto contará con la animación de jóvenes talentos que se elegirán a través de un casting que se efectuó a jóvenes de 22 años en adelante y que está abierto hasta este viernes en las instalaciones de la Casa del Artista.